Hola, yo soy Christoph, yo soy un francés, viviendo en América Latina desde más de 8 años y aquí en Perú en más de un año y sobre 9 meses en Lima. Tengo estos últimos meses problemas con criminales internacionales que denunció a Interpol, que tienen mucho dinero, hablo de millones, para pagar, abogados, cultivos, personas, la policía para hacer malas cosas, como yo, cosas evidentemente ilegales. Haciendo una denuncia ayer, una denuncia escrita a la inspección central en Arungrú, que es la policía de la policía en Lima, gracias a Dios ustedes tienen, como yo en Francia, la institución para ser cuidados a la corrupción en su policía aquí en Perú. ¿Qué fueron los factos? Había un grupo de terroristas en el web que publican mi geolocalización en Lima y que pagaron policía trabajando durante la noche. ¿Por qué la noche? Porque en la noche son diferentes hombres que los que trabajan durante el día. Es mucho más fácil hacer corrupción porque los jefes no están aquí, están aquí y no siguen tanto la actividad de sus funcionarios. Pagaron a algunos en San Isidro, Lince y algunos ciudades cerca para seguirme durante la noche y tomarme de fuerza. Lo que me tiene puede ser 500 soles. Esto está escrito en YouTube, realmente. También fue escrito mis geolocalizaciones en diferentes Starbucks, como este, o una estación de gasolina, o una tienda de reparación de laptop, que es la propiedad de un amigo mío. Este amigo recibió amenazas sobre su celular, diciendo que si continúa a ayudarme, se va a haber problemas con su familia en Venezuela. Evidentemente, cuando busqué la realidad sobre esta acción contrario, ¿qué descubrió? Evidentemente, estaba ilegal. Gracias a Dios, no podemos hacer como en los westerns, poner 500 soles sobre la cabeza de un hombre y pedir a la policía hacer lo que quieren para forzar a este hombre a regresar a su país y ir en un asilo psiquiátrico, porque es lo que querían hacer conmigo. Porque en un centro psiquiátrico, tú eres obligado a cerrar tu boca. La policía y la justicia obtienen derechos en un centro psiquiátrico. Lo que hacían los criminales, agarraron un psiquiátrico para hacer un falso documento diciendo que yo soy loco. Evidentemente. Gracias a Dios, estaba muy fácil entender este plan, porque los que están contra yo, que quieren matarme desde más de un año, son totalmente idiotas. Podemos saber billones de dólares y ser completamente loco en la cabeza. Escriben todo el tiempo el programa sobre YouTube en el canal de un idiota francés criminal que denunció también a Interpol que se llama Philip Gerard, que vive en Costa Rica, que es el número dos de un hombre que se llama Meyer Habib, uno de los mejores amigos del primer ministerio de Israel, el señor Benjamin Netanyahu. Todo lo que estoy haciendo es escribir este documento certificado por el abogado peruano a la inspección general en Aranguru. Segundo, hacer copias para los comisarios de San Isidro, del INSEE, la dirección de los TARB, de las estaciones de la gasolina. Y hoy la situación es totalmente buena para mí. No tengo miedo de nada. Yo sé que los que querían hacer malas cosas contra yo, se van a ver problemas con la justicia peruana. Por ejemplo, la dirección de un hostal en Lince que se llama El Paradiso. En este hostal hay tráfico de droga y mucha prostitución convierta por la policía que trabaja durante la noche. Algunos de esta policía, no todos, evidentemente. Y evidente hay un tráfico de dinero y de droga sobre la policía. Un colombiano viviendo aquí, la dirección y el ayudante de la noche. Denunció todo esto a la policía porque la dueña de este hostal, que pagó por cuatro meses, hace una falsa denuncia contra yo, pagado por los criminales, diciendo que no he pagado todo. Evidentemente es una mentira. ¿Qué? No. Esta mujer es parte del juro. Parte del juro también, un abocado que tiene un caro de color negra, muy, con negras ventanas. Su número de matriculación es ARV36. Y este estaba cerca del 30 de marzo del lugar donde estaba durmiendo al jardín del parque de los olivares, con la autorización de los que trabajan aquí, incluido de la policía del día. Pero el criminal Jean Silvestre, que tiene un mandato de Interpol Internacional gracias a yo, paga un abocado corruptivo para ver dónde estoy, dar dinero a los de la policía durante la noche, que vuelven la siguiente noche para ser violentos físicamente conmigo, y forzarme a ir en un hostal en el cual es mucho más fácil matar un hombre. ¿Por qué? Pero desaparezco algunas horas de este plan idiota, porque lo hicieron el cuatro días de la Santa Semana. Estaba un domingo, muy poco trabajaban este día. Tenemos muchas personas en estas ciudades que aceptan dinero contra cosas inmorales y ilegales. Yo no soy hombre a dejar las cosas como hacer sin hacer nada. Lo denunció todo, incluidos los funcionarios de la ambasía francesa en Lima, en San Isidro, que fueron también corruptivos por Jean Silvestre para hacer todo, sino lo que es su primer trabajo. Significa ayudarme. Me dijeron cuando me fui aquí en enero que no estaba su trabajo. Ayudar a un francés que es la víctima de tentación de... No, no es su trabajo. ¿Qué es el trabajo de una ambasía? Explícame, idiota, que me recibe. Fueron también corruptivos y... Ok, es en el regalo de este denuncio. Creo en la justicia divina y humana. Vamos a ganar. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.